Para la escuela, todo mi amor, todo mi cariño, y como ven, he logrado que la princesa Haya con el Sheikh, el Sheikh y Rashid, hagan un premio por la paz, también ellos en Dubai, que lo va a ganar seguramente, que luche más por la paz, lo mismo que me pidió Francesco la primera vez que lo vi, así que estoy recontento.